Bueno, ahora sí, ya esperemos, que ahora sí, todo el mundo te pueda ver, y nos pueda ver, y nos pueda escuchar. Tenía un problema ahí en la transmisión, y, bueno, ya habíamos empezado hace rato. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, compartí, ya, gracias. Ahora sí, teníamos ahí un problema, volvamos a hacerle unas disculpas, nuestro querido David llegó tarde y no pudo mandar la señal, lo estamos haciendo desde mi página personal, y ahora sí, ya se pueden conectar y van a poder ver lo que está diciendo Nínive, que es muy importante, lo del, así que lo del, vamos a regresar, vamos a regresar sobre el Eclipse. Nos decías que el Eclipse no hay que usar, no hay que usar amuletos, no hay que usar nada, hay que, vamos a esperar que se vayan conectando, vamos a hacer algo, algo muy importante, de qué bueno que, ahí está, qué bueno, Nisa, que sucede esto, porque fíjate que cuando la gente entra en una catarsis, entra en un problema, entra en una situación fuerte, cuando pierdes un familiar, cuando sabes que no estás contando la renta, que no te pagaron, que tienes un problema bastante, bastante fuerte, llegas así, llegas como ahorita. Sí, te estresas, ahorita. Sí, entonces te voy a decir una cosa, algo, ahí ya están entrando mis gentes, vamos a hacer algo, porque ahorita pasaron muchos fenómenos, esto es con los efectos del Eclipse, de toda la energía negativa, a ver, vamos a empezar. Inhalo, exhalo. Sí, efectivamente, en la respiración, en la respiración está todo eso, y si ahorita pasó esto, al rato que tengas otra cosa, se va a complicar, y así, hasta que termines, entonces vamos a inhalar profundamente, amigo, vamos a mantener, mantén, mantén, y ahora sí, exhalas. Otra vez, vamos a dejar de hacer esto, toma una catarsis, ya todos están, todos están, ya todos están. No sé qué pasó aquí, dice Marta. No, todo está, mira, ya está ahí, ya va, dice, ya llegaron, dice, onda bebé, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ustedes sigan compartiendo, vayanle dando, y ahorita vas a ver cómo es eso, me los van a dar. En lo que nos peleamos aquí. Sí, no, no nos peleamos. Ah, ya, ya, es que era eso. Entonces, inhala profundo, y exhala. Mantén, mantén, y exhala, porque cuando inhalamos oxígeno, es un tranquilizante, entonces tienes que permitir que entre a todo tu cuerpo, y luego por dióxido de carbono, exhala toda la energía negativa, entonces otras, inhala, mantén, y exhala. Casi me levanto el dejo, ahí se es bueno. ¿Lo viste? Otra vez. Inhala profundo. Mantén. Y exhala. La última va a ser la más fuerte, va a ser la que va a liberar, y la que va a hacer que todo gire en la ropa. Ahora, inhala profundo. Mantén. Mantén, mantén, y mantén, y mantén, y mantén. Ahora es exhala. Ya le bajamos, aunque sea, unas rayitas a esa tensión. Sí, mi cabrón. Mira, mira, ¿la viste? ¿La viste? Sí. Yo siempre les he dicho, muchas gracias a sus 3,000 almas que se están conectando en este momento, porque ellos nos están dedicando, nos están dedicando tiempo. Claro. Fíjate que esa me ha funcionado mucho, y lo escuché de otra persona, que sí tenía una persona conectada, y decía, gracias a las 1,000 personas que están conectadas, y eso es atracción. Decretar. Atracción de la abundancia en seguidores. Y ahorita llevamos 4,000 almas, y vamos a seguir subiendo. Y vamos a jalar más almas, vamos a hacer más cosas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ya viste, ya relájate. Sí, no, no, es que de repente, sabes que soy muy nervioso, muy... Yo soy tu amiga más optimista. Pocas veces me has visto enojada, cuando me has visto enojada, es porque realmente tiene que haber algo que tome tu enojo, pero... Ya, vamos a ver una cosa. ¿Qué tú piensas? Es algo diferente a mí, no quiere decir que seamos enemigos. Ah, no, claro, por supuesto que no. ¿Ok? Que tu pensamiento... Siempre es bueno la... ¿Cómo se llama la apatía, no? Ser tolerantes, entender que no todo el mundo va a hacer lo mismo que tú. Así es. Y que no todo el mundo va a opinar o pensar o tener las mismas convicciones que tienes tú. Hoy estamos platicando de las... De las marchas donde ha habido problemas, donde la gente... Uno se apoyan a Israel, otros se apoyan a Hamas. Entonces, es... Oye, ¿por qué hay gente tan loca, no? Porque... Ya viste al señor este... La... Ahí se mueve esta mesa. Hasta la mesa se mueve. Este señor, este... Ahí se me olvidó. El que lee el rosario y que de repente subió con una arma disparando y diciendo que los que no entiendan como él, los va a matar casi casi. El que quiere ser presidente de la República. Ajá, el que quiere ser presidente de México. Y que bueno, de repente ves que... Él dice que es... Que es muy de la Biblia. Es muy de... De que la paz y no sé qué. Y de repente pues saca su video ahí... Este... Lanzando ráfagas de... Y diciendo casi casi... Si no piensas como yo, pues te la vas a ver mal. ¿Qué onda es, no? O sea, la gente está muy... La gente está muy vulnerable. La gente está muy quisquillosa. Y la gente está receptiva, empática o apática. Pero sí te voy a decir algo. Tienen que estar tranquilos. Nos hemos vivido de una pandemia. La pandemia te tuvo que haber dejado un resultado de que el miedo no se veía. Simplemente llegaba y te atacaba. Entonces, ahorita sí conoces quiénes son tus enemigos. Y el enemigo número uno eres tú. Oye, sí. Y tú estás en una frecuencia. Todo está saliendo mal. Estás atrayendo que todo está saliendo mal. Y como ahorita hay energía negativa, pues eso malo lo vas a multiplicar a un millón. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada mente, cada cabeza es un mundo. No nos vamos a pelear con nadie. Acuérdense. Ahorita de aquí... Es más, les va a sorprender lo que les voy a decir. De este momento al 8 de abril del 2024, vamos a tener esta carga negativa horrible. ¿Cómo crees? Porque tenemos un eclipse penumbral el día 14, que es este sábado. Y el segundo es un eclipse total de sol, que es el día 8 de abril del 2024. ¿Y sabes qué diferencia hay de este al otro? No. Siete meses. ¿Y sabes que el día 7 es muy cabalístico? Porque estamos en el 2023, que la suma de cada uno de estos nos da 7. Entonces, si 7 representa en la carta del tarot el triunfo, de ti va a depender llegar al triunfo o caer en picada. Y el 7 para muchos representa a Dios. 7 días de la semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por favor? Necesitamos estar tranquilos. Mira, ahorita, de hecho, ahorita Jorge Vázquez nos pregunta cómo llegar o deshacerse de lo negativo. Bueno, vamos a mandar rápido. Mira cuál salió. Dulce. Ah, mira. Ya iba Jorge Vázquez. ¿Pero qué carta salió? Este, ahí Dios. El triunfo. ¿Y qué número es? Es el 7. Eso quiere decir que tu año va a estar colmado de bendiciones y de cosas buenas, mi querido Jorge. Lo único que necesito es que no te enganches. No te enganches a un problema. El problema es pequeño y lo haces grande. Cuando toda tu dimensión, tu mente, tu cuerpo se dedica a ese problema, entonces tú lo haces grande. En verdad que han llegado cosas hasta ahorita. Una lectura chiquita que tuve hace rato, que dije, ay Dios mío, que no puedo, no puedo. Soy guía, pero también como guía digo, ay Dios mío. Sí, a veces le soy. Señor, ilumínalo, Señor. Sí, porque a veces también la gente, muchas veces estamos donde no debemos estar y seguimos con quien no debemos estar. Miren ahí, si lo tóxico es tóxico, quítate de lo tóxico. Es como, a ver, como si dejáramos aquí que estamos en un restaurante, dejáramos algo echado a perder. ¿Tú te lo comerías al tercer cuarto día todo de un día, no? No, claro que no. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Bueno, pues así son las amistades, así es la gente negativa. Si tú estás con gente negativa, pues vas a aprender negatividades. Si no vas a estar ahí, júntate con gente fregona, júntate con gente positiva, júntate con esa gente que te dice, a ver, Misael, respira. Todo va a estar bien. Inhala, exhala. 7 mil, 7 mil personas. Oigan, esos que nos están siguiendo, por favor, síganos, porque ya, bueno, le voy a robar a los contactos de Nini B, déguele ahí, solitura amistad. Me voy a robar. Oye, sí, que me den, bueno, vamos a compartir, véngase para acá. Yo soy abundante. ¿No ves que soy abundante? ¿No me ves que soy abundante? Sí, ¿no? Yo no estoy llenita, soy abundante, yo también. Ah, yo también. Somos abundantes, a mí. Es que lo que pasa es que por las hambrunas, nosotros ya tenemos de reserva mucho. Tenemos mucho de reserva. Oye, mira, Jorge, vas a que le salió muy bien, ¿eh? Le salió muy bien lo que tú te vas a decir. Dice, buenas tardes, hola, mi alegría, ¿cómo estás, Erika? Dice, dice, Jorge, que es del mes 7. Es del mes 7, ¿no? Mira, 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 no hay casualidad, no hay causalidad. Sí, yo soy acá, ¿eh? Cuando pregunté, salió la carta 7. Creo que es una muy buena carta, ¿no? Sí, excelente carta. Está excelente. Invítalos acá, porque se forzaron de ellos. Invítalos. Oye, sí, pues sería bueno, después de que la gente que nos esté siguiendo, que nos esté viendo por acá, hacer una dinámica para que los podamos invitar un día. Vénganse a comer, a desayunar. A la casa, Jerónimo. A consentir, la verdad está bien bonito. La vibra se siente muy bien. Hemos ido a muchas casonas aquí en Puebla. Y, híjole, si sientes así. No, está rica la vibra, ¿no? Se siente bien. Aparte todo el personal de aquí, de Casona San Jerónimo. Desde que llegaron sus ocho mil almas, gracias, sus ocho mil almas, gracias. Entonces, dice, me encantó lo del cuerpo abundante. Gracias. Amigas, por cierto, felicidades. Julián Leonor es la hija del maestro Leonor, maestro el que edita. Ah, ya. Gracias a todos los gobernadores de Puebla. Ah, sí. Ah, bueno, pues seguís de lleno. Muchas felicidades. Gracias por estar conectada. Gracias, Erika. Gracias a todos. Ahora sí, vamos a hacer algo para todos los gobernadores. Sí, no dinámica porque de repente nos están haciendo preguntas. ¿Qué están haciendo por un trámite de papel legales? ¿Es que si va a tener salud? Dime, dime, dime. Mira, ¿va a tener mejoría la salud de mi hija, Ciania? Mucho depende de ella. Mucho depende de que ella está cansada. Que tienes que ver nuevas alternativas. Acuérdate que dentro de los derechos del enfermo es ver segundas y terceras opciones. Pero se me están encasillando con una sola persona y esa persona les dice, es blanco, es blanco, es negro, es negro. Entonces necesito que veas a otros especialistas porque eso les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Sí, la solución está en ella y en ver a otro especialista. Erika Pérez, saludos. Gracias, Erika. Pues bueno, Florian nos pregunta que está en trámite de mis papeles legales. No sé qué quiera preguntar. Me imagino que si todo va a salir bien, ¿no? Sí, sí va a salir bien. Pero yo veo que tienes que mover algo antes de finales de este mes para que se puedan destrabar tus papeles. Y sí, muévele porque hay gente que como que ve tu folder y lo deja hasta abajo y pone folders encima y se sigue quedando abajo. Por favor, no te quedes con lo que hay. Ve, pregunta, asiste al lugar a donde tienes que ir para desempolvarlo y que vayas más adelante. Mira, Dulce Rita nos dice, sí, inviten, ya será nuestro cumple. Inviten. Pues mira. ¿Va a ser mi cumpleaños? ¿Eh? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños a finales de este mes? De octubre. ¿Por qué crees que sea bruja? Pues miren, hay que hacer, hay que, oye. ¿No sabías? ¿No sabías? Yo creo que hay, por eso le digo que nos siga, porque vamos a hacer una dinámica donde todos los seguidores, toda la gente que esté participando, hacer una rifa y que se ganen ya sea un desayuno o una cena, un mini B. Entonces, eso sería bueno aquí en la casona de San Jerónimo. Ah, miren, aquí hay otro. Tenemos ya, ya lo estamos comprometiendo. Y a ellos también, aquí en la casona de San Jerónimo, claro que sí. Y yo lo que hago cada año, te digo, es darles el 50% de descuento, más en todo, en todo, en todo, en todo. Es más, ayer llegó una señora, bueno, es que si les cuento también no va a ser muy bueno, no por su caso, pero yo soy muy justiciera en esa parte. O sea, eran cinco limpias, el 50% de descuento. Y yo cuando vi la cantidad dije, no, les tengo que cobrar menos. O sea, sí comprendes la acción que debe de ir acorde a lo que tú haces. Sí es cierto. Es que de repente la gente es muy hablar y decir, y no es de actuar. Es que, es que cuando te nace hacer esto, cuando te nace ayudar, el dinero pasa como a segundo término. Y aparte, cuando tú ayudas el dinero, fluye más, ¿no? Porque yo no me dedico solamente a este, tú lo sabes. No, yo sé que no. Yo me dedico a, vende mole los domingos. Vendes mole, tamales. Ah, mole ya lo mandé en Estados Unidos. Vende ya como Xochigal, Xochigal, vende tamales de la mañana, ¿no? No, diga, eres como que vende todo. No, no, no soy. Que Dios me libre, pero no congeniero por ahí. Parecida. Bueno, tú eres como el otro. Este, no, tampoco. Que tampoco, bueno, tú no eres como nadie, pero tú eres vendedora. Yo, soy negociante, pero siempre digo que el dinero trabaje para ti, no tú por el dinero, ¿estamos? Y eso es una parte importante, porque cuando tú empiezas a trabajar eso, cuando tú tenías ese tiempo, una pelea con tu economía, no te fluye. Sí. Pero ahorita ya estás mejor que el año pasado. Sí, creo que sí. Y vas a estar mejor el siguiente año. Y todo es crecimiento, y todo es avance, y así va a ser. Y todo es aprendizaje. Y creo que lo más importante es aprender de nuestros errores, porque a veces no aprendemos de lo que le regamos, y seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Bueno, dice Bárbara Flores, ¿cómo me va a ir en el amor? A ver, Bárbara, ¿cómo te va a ir en el amor? En el amor. Dos cartas, que quiero que me digas cómo se llama una y cómo se llama la otra. Una se llama la fragilidad. La fragilidad que viene de cabeza, que dice, te lastimaron muchísimo, no te merecías que te lastimaran de esa manera, y eso ha provocado que la persona que creas que viene en el amor te va a volver a lastimar, y se vuelve a repetir porque lo estás decretando. Y la otra es... La pasión. ¿Y cómo viene? Que la pasión está de cabeza, es lo que también me... ¿Por qué está de cabeza? ¿Por qué? Porque solamente quieren algo de ti, ya sea tu economía, tu cuerpo, van a utilizarte nada más. Y el amor no es que te utilicen, el amor es que haya esa empatía con esa pareja, que se conozcan como amigos, que se vean en las buenas y en las malas, y entonces eso es lo bonito, vale la pena, porque ahorita tengo mucha gente que me dice, ya dejé un hijo, y me están quitando el 30% de mi salario, y yo, pues, fíjate dónde te metes, ¿no? O sea, estamos... O sea, el niño no tiene la culpa, y discúlpame, pero yo siendo mamá soltera, el 30% no alcanza, en verdad. Entonces, se quejan y andan ahí en el choque, pero ¿qué tal antes del choque? Ah, no. Entonces, era lo material, ¿no? Ella que le sacaba la salida, la cena, el detalle, el globo, las rosas. Y del otro lado, ¿cuál era la parte negativa? Ah, pues, el placer, ¿no? La pasión. Entonces, en esta pregunta vamos muy marcados en que primero tienes que sanar, vete al espejo, di, yo soy esto, valgo esto, a mi vida va a llegar alguien que complemente. No que te ayude, que complemente tu vida, y créeme que te va a ir muy bien. Sí, porque de repente, con mi canal, estás buscando a quien nos salve del pollo. Mira, Rosani, dice, ya regresamos, son de los que estaban hace rato conectados, ya ves, ya tenemos nueve mil aldos. Dale, clic, 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 clic. Qué bueno que ya regresó. Oye, por ahí me están preguntando, ya te dije de Dulce Rius, que decía yo en la salud, ¿verdad? Dulce, Dulce Rius, dice en la salud, bien y favorable, te va a ir muy bien, mi querida Dulce. Entonces, sacúdete, limpias, hasta el día jueves pueden hacer baños, baños de rosa con menta, es muy importante. Ahorita que están haciendo los tréboles, arranquen los trébolitos del gamotito, porque el gamote vuelve a dar muchas veces, quiten los tréboles, háganse un caldito y échense ese caldito, por favor, y si le pueden poner un poco de miel para abundancia es mucho mejor, entonces, hagan eso, hagan eso, pero hasta el jueves, el viernes ya, olvídenlo y el sábado no hagan nada. Nada más el jueves. El sábado. Ni se muevan, en casita, tranquilamente. No congelados, pero no le busquen tres pies al gato. Ok. Oye, los campos. Que vamos a ir a la pirámide. Ah, de eso, sí. Pues yo le diría que no, porque sí van a sentir, si no están preparados mentalmente, si no han trabajado espiritualmente, ya sea en yoga, meditación, en trabajo ancestral, en magia ancestral, que le van a buscar tres pies al gato, porque en algún momento las energías se mueven tan cañones, que en algún momento puede entrar algo que no sea bueno, esas serpientes, y te caen. Entonces, ¿para qué vas? Mejor no le busquen. Vete, vete ahorita, vete hoy, vete mañana, pero no vayan a ese día. El mero día que... Ah, porque está mucho ahorita en TikTok, que el día del eclipse va a haber algo bien fuerte, y en algún momento va a ir a contrarrestar. Entonces, ¿qué les digo? Tengan mucho cuidado, y no hagan cosas que no tengan que hacer. Eso es bueno, lo que tú acabas de decir, que no hagan nada ese día. Ok, sí, porque te digo que en TikTok está muy proliferado, que es un día bueno para hacer energías negativas, para vengarte de algo. Entonces yo les dije, violencia genera violencia, no hagan eso. Ok. Mira, ya se fueron las flores. Dijeron, no quiero nada y mejor me voy. Tú dijiste, nada más dijiste, no hagan nada y se fueron las flores. Ahora que nos pongan el otro gato, sí. Échenme una de Sempasuchi. Oye, es muy buena la flor de Sempasuchi. Sí, es el que está ahí, mira. Es el de mentiras, ¿no? Esos son de, creo que sí. Sí. Mira, por allá. Todo el staff, que nada más está sentado, mira. Sí, mira. Todo el staff. Todo el público de acá. Todo el público de acá. Sí, son de verdad. Ay, pasan. Sí, son de verdad. Sí, son de realidad. Dicenme, no, no, porque ya nos vayan a, los vamos a sacar de ahí, del sillón. Es muy buena la, este, la flor de Sempasuchi. Sirve para el dolor del estómago cuando te cae algo mal. Y la semilla la tenemos en la hojita, en la parte de abajo. ¿A poco la flor de Sempasuchi sirve para el estómago? Sí, para el empacho. Ah, mira. Entonces, puedes hacer un té de flor de Sempasuchi y te va a ayudar muchísimo. Oye, nos pregunta Edith Morales en el amor. Edith Morales en el amor. Bien, favorable, positivo, vas con todo. Aviéntate, aviéntate, yo te rescato. Aviéntate como el borra, si no funciona, que tiene niña que te va a ayudar. Para que digas, ¿sabes? Tú me dijiste que sí. Sí. Oye, Rosaneth García, ¿cómo me va en el amor y en el trabajo? Rosaneth, bien y favorable. Estás pendiente de tu lectura, pero bien y favorable, mi querida Rosaneth. Pero ves a personas del pasado que te van a ayudar en situaciones laborales. Tómalo, tómalo, déjalo, pero tómalo. Es muy bueno. Oye, nos pregunta Jorge Vázquez, que si podrías hablar sobre la efectividad de amuletos para los negocios. Sí, pero para, en global o ahorita. Protección. Bueno, acuérdense que es muy bueno, para los negocios había un trenzado de ajos, ¿te acuerdas? Llegaste a ver los trenzados de ajo en la cocina. Sí, normalmente los tenían en las casas. Sí, en las casas. También, en la entrada de la casa te ponían también una sábila. Sí. Yo les recomiendo que nada que tenga picos, porque los picos es dolor al igual que las rosas. Entonces, para hacerlo más natural en magia ancestral, yo te sugiero los ajos, el trenzado de los ajos con chiles. Con chile, creo que me parece que es chile guajillo o chile chipotle. Y los colocas con un moño rojo a la entrada de tu casa. Esa es muy buena amuleta. Muy buena. Y la economía, prosperidad. Fíjense que los prehispánicos quemaban chiles muy picantes cuando había alguna plaga, cuando no podían respirar bien. Y era un momento para poder quitarse de las famosas chinches. Oye, que teníamos chinches en todos lados. Y vendrán las plagas. Vendrán las plagas. Sí, oye, amor. Hay ratones, hay plaga de ratones, si no se me da cuenta. Hay plaga de cucarachas, si no se me da cuenta. Plaga de ratones que andan queriendo ser dirigentes de... Ah, no, esos son los ratones. Perdón, me quedo. Me estaba acercando de esos que sí, que tú, que yo, que yo tengan las encuestas. No, esos no, ¿verdad? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Nada está dicho hasta que se diga. O sea que estamos en las mismas. Oye. Pero yo sí sé, yo sí sé quién. ¿Qué ratón? Yo sí sé quién me haga. ¿De ese encorcholato o qué ratón? Pero ya al final. Ah, bueno. O sea, el final de los finales. Ah, al final de los finales. Veremos qué ratón será nuestro. Lo voy a decir. Papá, para dos ocasiones donde lo voy a decir. Oye, pero es un encorchol de plaga, ¿eh? Hay plaga política, plaga de chinches. Hay plaga de chinches, no solamente. Ya llegó a medicina de acá, de Puebla, ya llegó, ¿eh? La chinche, ¿eh? Ya llegó a la chinche. Madre, claro. Ya llegó a México, a la UNAM. Ya llegó a Chihuahua, ya llegó en el norte. Hay en Estados Unidos, hay en París. Por cierto, hubo amenaza de bomba en París. Estuvo muy cañón. Tuvieron que desalojar a la gente. Ah, y te digo que estábamos hablando en el, porque no nos escucharon, que está bien que la gente se manifieste, que diga lo que siente, que diga la paz, la paz. Pero, especialmente en Estados Unidos, y yo sentí así con mi corazón de, se estaban agarrando palestinos con israelitas en Nueva York y en otros estados donde fueron a reclamar. O sea, sigue la violencia. Y violencia genera violencia. Y acuérdate lo que pasó el 11 de septiembre. No va a decir más. No, es que no vale la pena pelearse por cosas así. En México pasa que si eres simpatizante de un partido y que si no eres, y que si eres... Que tú no pienses igual que yo, no quiero decir que... Pero la gente se pelea, ¿eh? La gente se pelea. Mira, amigo. Se están peleando por la gente que ni se preocupa por ti ni te conoce. Tú y yo pertenecemos a un lugar. Claro. Y nos conocemos. Y no, no había broncas aún. Y dices, ya mejor ya, ¿no? Yo quiero la paz. Pero la gente se pelea. Se pelea por poder. No te peleas por alguien que ni te conoce ni te va a pelear. En el libro de Ronda, el poder, existe el tercer libro que es el poder, la magia y el secreto, que fue el primero de Ronda. Luego sigue la magia y el poder. Y en el tercero habla de algo tan... De tanta verdad ya plasmado. Es algo que todos conocemos, pero que hasta allá llegó y lo plasmo. Y dices, ah, sí es cierto. A veces no se necesita tener dinero para tener un poder y agarrar a masas, como lo hizo Hitler, como en su momento lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cayó. Donald Trump antes de ser presidente, no tenía ni un peso, ya nadie le daba. Y se generó de amistades, comprometió su palabra y mira, fue presidente. Entonces, ¿qué pasa? Más allá del dinero, existe el poder. Y quien tiene el poder, aunque no tenga el dinero, ya valió. Oye, y te digo, y aquí hay uno que tenía 200 pesos en el bolsillo. ¿A poco? Sí. No paga impuestos, no tiene cuenta, no tiene tarjeta, no tiene nada. Pero llegó a ser presidente. Sí. Y no es algo que te sorprenda, es algo que está. O sea, si tú tienes la labia, si tú tienes esta situación. Sí, te vuelves un líder, es un buen líder, eso indiscutiblemente. Sí, por eso hay líderes. Oye, dice, ¿dónde puedo comprar? O ya vienen preparadas. Bueno. ¿La puedes hacer, lo acabas de decir? Si lo puedes hacer. Mejor. Y si no quieres, y quieres que yo te lo armonice, porque yo lo hago, pero te lo armonizo, pues todo octubre hay el 50% de descuento, ya va a tener más años, el 2224, 64, 31, 43. Y con mucho gusto te preparo algo, lo agendo, porque este mes estoy así. Entonces, lo agendo y con gusto preparo y te digo, mira, para tal día, tal hora, aquí lo tengo. No se lleva mucho tiempo, pero te doy lo que son envíos y eso, todos van entrando así. Como van entrando, los voy recibiendo, porque yo soy solita. No tengo, o sea, él no quiere ayudarme. No quiere ser aquí mi staff. Claro. ¿No? Entonces, yo soy la que llevo, la que mando, la que vibro, la que todo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Oye, este, ¿qué te iba a decir? A ver, ¿qué te parece hacernos una dinámica? Porque yo, eso justamente ya me tengo que ir. Pero, ¿hacemos una dinámica? Bueno, hacemos una dinámica y en este momento quiero que pienses en un número del 1 al 5. Que en ese momento le des mucho clic, 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 compartas demasiado para que te haga realidad lo bueno que te va a pasar y el mensaje que recibes el día de hoy. Y que por este lado tomes una carta, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, complementada con tarot egipcio y complementada con tarot gosho. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a prepararlas. Yo ya elegí la mía. Vamos a prepararlas. Es que, les digo, lo que preparas, los invito a que vengan aquí a la zona San Jerónimo. Que también ellos ya iniciaron su temporada del mole de caderas. Ah. Yo ahorita me tengo que ir porque me hicieron favor de invitarme al restaurante El Restauro para la apertura de moles de caderas El Restauro. Entonces, este, pues de aquí salgo volando para allá y aparte mi parquímetro, déjame decirte que ya venció. No, me quedé hasta las 3 y 5. Entonces tengo que llegar y volar. Ok. Entonces, elijan una carta. ¿Ya la pensaron? Mi pila ya valió. ¿Ya valió la pila? Dice, a ver, carta número 1, dinero, economía, bienestar, vienes protegido, no te preocupes, ahorita que venga el eclipse tú vas a estar bien, armonizado, con esa buena energía y esa vibra. Y dice que en este momento nada más saques todo aquello que quieras que se vaya el eclipse, algún resentimiento, alguna situación que no te ha dejado fluir, tú estás bien, nada más termina de exprimir ese limoncito de tu corazón para que ya se vaya todo lo que se tenga que ir, para que encuentres ese vacío, hagas ese vacío y entonces en donde hay vacíos va a haber llenados. Vamos con la carta número 2, evoluciones lentas. Ahorita te vas a sentir lento, con flojera, no vas a poder avanzar mucho. Es necesario que empieces a compartir para que empieces a generar mucha, mucha buena vibra y mucha buena energía y esta es tu solución. Vamos con la número 3 y dice en este momento mucho trabajo, muchas bendiciones porque para ti van a llegar hasta 5 oportunidades de trabajo nuevas, favorables. Aventúrate, yo que tú tomo la cinta, no tomes una, toma la cinta, va a estar como todólogo pero va a estar bien. La número 4, la muerte, honra a tus atepasados, honra a las personas que se fueron, préndeles una vela, quema incienso dentro de tu casa hasta el día jueves. O sea, puedes hacerlo hoy jueves, ya viernes y sábado y domingo ya dijimos que no. Y esto de cortar, corta de raíz, es un mes, es un año donde muchas amistades se tienen que ir, no porque trasciendan, sino porque hubo muchas traiciones y esas amistades, adiós, punca, pun, se me van. Y dice que así, esas personas que creías que eran tus amigas o amigos y te odiaban en el trabajo o en alguna situación, vas a hacer que ya entre la abundancia porque ya no va a haber quien escuche tus planes y por otro lado los está haciendo. La número 5, los impedimentos, ya lo dijimos, si tú ves un problema ahorita en los que tomaron la número 5 y estás volteado y ese problemita ya lo hiciste grande, respira, cálmate, sereno, moreno, porque eres muy intenso, vives con intensidad. Entonces mejor haz proyectos grandes, hazlos todavía más majestuosos para que te lleguen a tu vida como debe de ser, con esa energía y con esa fortaleza y con esa fuerza. Bueno amigos, yo soy la maestra Ninive Tarotista. Oye, es lo que te iba a decir, danos tus datos, dónde podemos encontrar. Mis datos, si me buscan, me encuentran. Quien te busca, le encuentran. Sí, quien busca, le encuentran. Entonces hashtag Ninive Tarotista en Google y ahí encuentras todo. Hashtag Ninive, N-I-N-I-V, chicae, tarotista. Y ya desde el teléfono siempre me encuentran. Sí me encuentran, la verdad que se los recomiendo mucho. De hecho ahorita estaba platicando con la gerente de Telefónimo, con el CAP y de acá de Casa de Gerónimo. Y dicen, oye, a mí me gusta mucho lo del tarotista, yo les recomiendo, le dije ampliamente a Ninive que les pueda decir así todo, tal cual, de una manera profesional. Porque también es algo importante. Que sean profesionales, porque ahorita como ha entrado muchas redes sociales, la verdad el 99.9% de lo que ven son fake. Y dije, discúlpenme. Pero es como si ahorita todos fueran médicos, ¿no? Y no pasaron por la universidad. Es que de repente, tuve que decir que de repente, en las redes todos somos todos. Son todólogos. Son todólogos. Entonces ustedes saben, ¿no? Al menos yo tengo 31 años de trayectoria, tengo 31 años realizando lo que hago. Y viene de generación en generación. Y no solamente me dedico a esto, me dedico, tú sabes, al ser tarotista soy muy activa. Y entonces soy empresaria, vendemos mezcal, vendemos agua armonizada, estamos con más proyectos ahorita para sustentables. Mandamos muchas cosas de Estados Unidos, de artesanías. Entonces realmente hago muchas cosas. No me limito. Entonces, pues ahora sí que ojalá que deseen estar con nosotros. Buenas tardes, maestra Ninive en general. Josie, ya nos vamos. ¿No se la quieres sustentar? La última. La última. Imagínate, porque llegó tarde, Josie. Los últimos eran los primeros. Los últimos eran los primeros. Dice que está bien, suelta. En este momento, yo creo que se enfoca mucho la número 5 que dijimos al final. Checa otra vez el video. Pero dice, suelta, suelta. No te dejes enganchar. Vienes con mucha intensidad. Ha sido un año difícil para ti, mi amor. Sí ha sido difícil. Necesitas entradas económicas, sí. Pero ¿sabes qué? Que tus emociones no dependan de lo emocional o sentimental. Nuestra vida, siempre lo he dicho, es como una pirámide. Tú colocas en cada vértice lo que es más importante para ti, la salud, el dinero o el amor. Aquí el problema es que si arriba de ti es el dinero, entonces los laterales serían salud y economía. Pero si la salud o la economía no están bien, cae en absoluto todo, porque no tiene la base. Entonces procura poner en la parte de arriba tu salud. Porque si tienes salud, lo tienes todo. Oye, antes de que nos vayamos, Carol, perdón, ya, porque pobre Carol puso. A ver, Carol, Carol. ¿Cómo va a ir el negocio que va a poner? Carol, échale ganas. Al principio va a ser difícil, pero lo que te cuesta más trabajo es lo que dura para siempre y te va a ir excelentemente bien. Oye, pues muchísimas gracias. Entonces, de todas maneras, por ahí en Inive y yo vamos a estar teniendo unos enlaces. Más cosas, ¿verdad? Más adelante. Hoy es miércoles de plaza. Hoy es miércoles de plaza. Nos va. Y ya les vamos a ir avisando. Sí le vamos a poner el programa, ¿no? Miércoles de plaza. Miércoles de plaza. Ahí, este, llévelo, llévelo. Entonces, llévenlo a la gente. Para toda la gente que se quedó con los pendientes. Pero, síganos escribiendo. Síganos escribiendo. Sigan la dinámica porque sí vamos a organizar. Les vamos a ir explicando cómo para que se vayan a desayunar con Inive o a cenar. La conozcan y... Porque imagino... ¿Qué vas a estar ahí? Yo voy a estar contigo. ¿Qué vas a estar ahí? Hay que hacer unas... Pero para que te vean, te conozcan, vean cómo está toda esta onda de... ¿Qué es lo que hagan? Porque es padre, ¿no? De repente hay muchas dudas. Sí, miren, yo lo que hago es que en este... Cuando empiezan a comprar mis lecturas, ya se van a un concurso donde yo escojo una cantidad arriba de ocho, diez, así. Y los invito, yo les pago todo el desayuno. Pero, ¿qué creen? Cuando a veces no pueden ir porque ya son mucho y se pueden hacer las dinámicas en determinados lugares, ellos pagan su consumo. Y yo, en intercambio al lugar, en octubre nada más, les doy... Ellos pagan el desayuno en el lugar donde sea y estamos en la convivencia y les hago sus lecturas y les llevo un regalito. ¿Está muy padre? Entonces, hágalo. 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 Ay, de todo para todos. Pues nos vemos el viernes, una de la tarde, por la señal de Misael Luna, porque ya no puedo ser, sabes, mi fin, que está haciendo, se conecta. La señal de... Creo que ya la va a ser Misael Luna. Miren, somos once mil, las más, gracias. Ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias, mi querida de nivel. Hoy salió de pelos, ¿ya ves? Y gracias a Casona San Jerónimo, que siempre nos han atendido muy bien. Vénganse a pasar un buen rato, a comer delicioso. Ya he hecho una temporada de mulecaderas aquí, en Casona San Jerónimo. Y si no quieren comer, allá abajo hay cafetería, que también tienen muy buenos brunches, que tienen muy buen café. Entonces, están aquí en la 4 Poniente esquina con... No, 4 Poniente. ¿Qué bruto? 4 Sur. ¿Con la 7? No, 4 Sur, con 7 Poniente. Ajá, sí. Con 7 Oriente. Sí, güey. 7 Oriente, con 4 Sur, en la esquina. Aquí está Casona San Jerónimo. Pónganla ahí, Casona San Jerónimo. Díganles, vengan acá, diganles, es que los vimos con Misael Luna, y les van a cobrar lo mismo, pero ustedes digan que vienen conmigo. Pero más barato. Le van a cobrar, por lo menos van a decir, ah, sí, con Misael Luna. Les van a regalar un vaso de agua. No, 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 no. Fibrada. No, 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 siempre los tratan muy bien. Les van a dar muchas flores. Les van a dar, ya se fueron, caminaron las flores. Sí, güey, ya. ¿Cómo es que le está tan cara la vida que se fueron? Están las flores por las nubes. Bueno. Nos despedimos, nos vemos viernes 1 de la tarde por la señal de Saber Sin Fin. Ah, Saber Sin Fin. No, cual, bueno, sí, Saber Sin Fin. ¿Con su señal? Estoy enojado. No estás enojado. No, ya está enojado. Ahí te lo voy a tener que limpiar. Bye.